Hola, un placer saludar a todos. Hola, un placer saludar a todos. ¿Cuál será mi propósito en esta clase? Ustedes hace tres o cuatro clases tuvieron por parte de sus maestros la orientación para la redacción de un texto y lo pudieron haber seleccionado cualquier temática, o sea, la que el maestro en su clase de orientación escogió para que ustedes escribieran el texto. Esta es la clase de ejecución. Como les dije anteriormente, es una clase donde ustedes construyen, pero yo estoy convencida que el maestro en su clase de orientación les dejó como tarea que ustedes fueran realizando la primera versión de su redacción. ¿Por qué? Porque en la clase de ejecución es muy difícil que usted en 45 minutos pueda tener un texto totalmente acabado. Esta fue una temática que en el segundo encuentro que ustedes y yo sostuvimos, yo les hice hincapié. No es posible que en 45 minutos en la clase de ejecución ustedes logren la terminación perfecta de su texto. Por tanto, ustedes se enfrentan a esta clase ya con una primera versión. Lo que hoy vamos a ver no es una clase para que ustedes se desgasten copiando. Es más bien para que me escuchen, para que asimilen todos los análisis que estamos haciendo, para que después de haber recogido toda la información que yo les voy a brindar, ustedes puedan revisar la primera versión de su texto y entonces comparar hasta dónde llegué, qué me falta, qué tengo que incorporar. Entonces, se impone una pregunta. ¿Qué hacer para redactar? Piensen. ¿Qué es la redacción? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? ¿Acerca de qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser el contenido de mi redacción? Ese contenido tiene que tener, por supuesto, una coherencia. Una coherencia porque va a girar todo mi texto alrededor de un tema. Yo voy a abordar una idea central. Pero, ¿cómo yo digo y expreso la temática que voy a abordar? ¿Cómo logro cohesión? ¿Y cómo logro entonces utilizar correctamente esas preposiciones, conjunciones, pronombres, signos de puntuación? ¿Cómo logro ir entrelazando, relacionando todas mis oraciones? ¿Qué es el tema? El tema es la idea esencial del texto. Es la idea central sobre la cual se amplían los significados que se irán produciendo y que lo respaldan. Importante el ajuste al tema. No podemos perder de vista la idea esencial cuando comienzan a construirse las ideas secundarias que hacen progresar ese texto. Y ustedes, en un texto que yo les voy a presentar, van a ver los recursos que utilizamos para que no se pierda esa idea central. ¿Cuáles son entonces las preposiciones y las conjunciones de esta clase de palabra? Pues, ustedes han estado trabajando desde la enseñanza primaria. Ustedes trabajaron las preposiciones, trabajaron las conjunciones. Esto no es para copiarlo. Ustedes lo tienen en su libro de texto, página 182. Por tanto y demás, yo lo paso muy rápido. Aquí tienen en su libro de texto todas las conjunciones, cuáles son copulativas, disyuntivas, adversativas. ¿Por qué se hace esta clasificación? Ahora, todo tipo de texto tiene tres partes. Dígase el texto que usted es capaz de hacer, de construir con tres párrafos. Uno de introducción, uno de desarrollo y otro de conclusión. O aquel texto, que pudiéramos estar expresándolo con un párrafo, que tiene una oración introductoria, que tiene oraciones de desarrollo, ¿verdad? Y además, que tiene una conclusión, una oración que concluye, una oración donde yo doy mi valoración, mis criterios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a un texto que yo he construido, que puede haber sido un texto que cualquiera de ustedes también han podido hacer en su trabajo como tarea para ir entrenándose en esta redacción. Dice el texto, Este texto que yo he querido dedicar a nuestros maestros, a ese ser insuperable, insustituible, y que con solo aprender, con solo ser disciplinados, con solo responder siempre a su llamado y ser buen estudiante, le estamos haciendo el mejor de los regalos. Pero este texto que yo he querido dedicar a nuestros maestros, pero este texto que yo he estado construyendo, tiene tres partes. Yo inicié con esa idea central y digo, el buen maestro es un surtidor de virtudes. Entonces, voy a mi desarrollo, yo voy a dar argumentos, yo voy a desarrollar esa idea que yo expresé. Él tiene como premisa enseñar mediante su ejemplo. Fíjense, aquí yo estoy dando argumento. Además, como verdadero educador, atrae a todos y los anida en su árbol encubridor. Como verdadero educador, atrae a todos. El maestro no es de un alumno y de otro, no. El maestro es de todos y es para todos. Los anida en su árbol encubridor. Los protege, los cuida. Yo en estas dos oraciones he dado argumentos, he progresado en mi idea central. Pero vamos a mi oración que tiene que ver con la conclusión. Contar con un ser tan especial como este, capaz de dejar raíces en sus retoños. Y ahí yo doy mi valoración, yo doy mi criterio. Constituye una oportunidad sublime. ¿Quién no ha tenido un buen maestro? Muchos maestros. ¿Cuántos nos sentamos y podemos enumerar maestros que han constituido una oportunidad sublime para nosotros? Por su ejemplo, por todo lo que saben, porque son capaces de descubrir incluso todo lo que nosotros no expresamos. Ese maestro que sabe que lo esencial es invisible a los ojos y lo descubre. ¿Cómo no pierdo de vista la idea central? Vamos a leerlo. El buen maestro es un surtidor de virtudes. Él tiene como premisa enseñar mediante su ejemplo. El pronombre personal, él. ¿Quién es él? El buen maestro. Fíjense, él tiene como premisa enseñar mediante su ejemplo. Y miren aquí, el pronombre posesivo, su. Además, como verdadero educador, fíjense con esta expresión, verdadero educador, está sustituyendo a quién, a ese buen maestro. Atrae a todos y los anida en su árbol encubridor. Y vuelvo con ese pronombre posesivo porque yo no quiero perder de vista mi idea central. Contar con un ser tan especial como este. ¿Quién es ese ser tan especial? El maestro. Capaz de dejar raíces en sus retoños, en sus estudiantes, pero yo estoy hablando de ese maestro, constituye una oportunidad sublime. Y en este texto, verdad, yo he podido trabajar de manera tal de no perder mi idea central. Yo progreso en ideas, yo añado ideas, yo concluyo mi texto, pero sigo hablando del buen maestro, que es un surtidor de virtudes. Entonces, ¿cuál es mi idea central? Ustedes recuerdan que en la clase de orientación para la redacción, yo les había dejado algunas precisiones y decía que iniciaran el texto preferiblemente con la idea central. Bueno, el buen maestro es un surtidor de virtudes. ¿Qué significa surtidor? ¿Lo conocen? Surtidor, ese manantial, ese derroche, ese chorro de virtudes. De bondad, de humanismo, de honestidad. Y mis ideas secundarias, ese buen maestro enseña mediante su ejemplo. Atrae a todos, los anida en su árbol encubridor, deja raíces en sus retoños. Constituye una oportunidad sublime tenerlo. ¿A quién? A ese buen maestro. Pero en el texto es muy importante que ustedes conozcan que existen palabras o expresiones que pueden utilizar para hablar de una misma idea, para detallar lo que se quiere decir, para distinguir una información. Se le conocen también como marcadores. Y aquí yo les voy a poner algunos ejemplos para continuar sobre la misma idea. Además, así pues, así mismo, para detallar lo que se dice, por ejemplo, en el caso de, en particular, para distinguir una información. En cambio, sin embargo, ahora bien, estos marcadores pudieran tomarlos como ejemplos. Existen otros. Con sus maestros pueden ampliar en los diferentes marcadores que pueden utilizar en su texto. El que tenga la posibilidad de conectarse con Cuba Educa, pues, ahí también pueden obtener esa información en las diferentes clases que se han abordado acerca del español y la literatura. ¿Pudieron tomar la nota? Es muy rápida. Ejemplo para la utilización de un marcador. El marcador en el texto nuestro. Miren aquí. Utilizamos, además, el buen maestro es un surtidor de virtudes. Él tiene como premisa enseñar mediante su ejemplo. Además, como verdadero educador, atrae a todos y los anida en su árbol encubridor. Miren, además, para continuar sobre la misma idea. Utilizo, además. ¿Vieron aquí? Además. ¿Qué preposiciones utilizamos en el texto para lograr la relación? Las preposiciones, como ustedes bien conocen, tienen también significados. Se utilizan con una intención. Cuando ustedes también den las preposiciones en el séptimo grado, profundicen en este contenido, yo estoy segura que sus maestros, pues, les pondrán algunos ejemplos. El buen maestro es un surtidor de virtudes. Él tiene como premisa enseñar mediante su ejemplo. Y ustedes dirán, mediante no es de las preposiciones que yo tengo en mi libro de texto. Pero les agrego como una novedad y además para estar siempre al tanto de todas las transformaciones del español, que mediante es una preposición que se ha agregado al resto de las preposiciones que ya conocíamos anteriormente. Está mediante, versus, además, como verdadero educador, atrae a todos y los anida en su árbol encubridor. Contar con un ser tan especial como este, aquí tenemos a Cón, capaz de dejar raíces en sus retoños, constituye una oportunidad sublime. Para lograr esa cohesión en mi texto, utilizo preposiciones, conjunciones. Aquí tenemos a la conjunción que utilizamos y es la conjunción I. Que la conjunción I se utiliza para indicar adición o suma de ideas. Pero cuidado, y aquí quiero detenerme. Cuando usted hace un texto, está construyendo su texto, tiene que tener cuatro elementos siempre en la mente. No puedo perder mi idea central. No puedo repetir la misma idea. No puedo tener fragmentación. Y muy importante, mi idea tiene que tener una conclusión. No puedo dejar ideas inconclusas. Y aquí lo tienen. Errores que atentan contra la unidad de mi texto. Yo se las había comentado. Pérdida de la idea central. Si usted pierde su idea central, es porque usted ha abordado otra temática que no tiene que ver con la temática que usted planteó como idea central. Usted se repite en una misma idea. Puede pasar. Ya usted expuso su idea central y la escribió. El buen maestro es un surtidor de virtudes. Ahora, si con palabras diferentes usted dice lo mismo que esa idea que utilizó al principio, usted se está repitiendo. Si usted ha construido un texto que está integrado por tres párrafos y usted plantea su idea central al inicio del primer párrafo en ese párrafo introductorio y en el segundo párrafo, que debe ser el párrafo de desarrollo, usted vuelve a repetir la misma idea, pues usted está fragmentando. La idea central, me pudieron entender, pero si estamos en un texto y yo lo que estoy utilizando son oraciones, porque mi texto es un párrafo, porque mi texto es un párrafo y la misma idea del principio del texto, del párrafo, yo la repito la misma oración. En ese desarrollo, usted está repitiendo. Si usted plantea la idea y no la concluye y no hace un cierre y da elementos, elementos y elementos y no cierra esa información, usted tiene una idea central inconclusa, porque usted dice, el buen maestro que enseña a todos, tres puntos, va a poner un punto, no, usted dice, es digno de imitar, es digno de reconocer y entonces usted cierra lo que es ese buen maestro. Vamos a un ejemplo de la pérdida de la idea central. El buen maestro es un surtidor de virtudes. Él tiene como premisa enseñar a través de su ejemplo. Además, como verdadero educador, atrae a todos y los anida en su árbol encubridor. Los estudiantes asisten a los museos y lugares históricos. Y vuelvo a retomar mi idea central, contar con un ser tan especial como este, capaz de dejar raíces en sus retoños, constituye una oportunidad sublime. Los estudiantes asisten a los museos y lugares históricos. Puede que el maestro los haya acompañado, puede que el maestro los incite, promueva que ellos asistan a los museos y a lugares históricos. Pero en ese texto yo estoy hablando del buen maestro y estoy diciendo que es un surtidor de virtudes. Estoy hablando de las virtudes del maestro, de lo que logra ese maestro por su ejemplo, porque él es un surtidor de virtudes. ¿Entendieron dónde se perdió la idea central? Vamos a la repetición. Lo que les había explicado anteriormente. El buen maestro es un surtidor de virtudes. El verdadero educador, y estoy hablando del buen maestro, es un manantial de bondad, honestidad y humanismo. Fíjense, un manantial sinónimo de surtidor. Yo podía haber puesto, es un derroche, es un chorro de bondad, honestidad y humanismo. ¿Qué es la bondad, la honestidad, el humanismo? No son virtudes de ese buen maestro. Pues yo aquí me he repetido. Ahí tenemos una repetición de mi idea central. ¿Lo pudieron tomar? ¿Pudieron tomar la pérdida de la idea central? ¿Sí? ¿La repetición la entendieron? En estos momentos quiero recordar algunos elementos que había tenido en cuenta en la clase de orientación para la redacción. Que en esa clase ustedes también, es que esa clase ustedes la tienen siempre como reserva para poder revisarla cada vez que vayan a construir un texto. Imagino que sus maestros también pudieron trabajarla en la segunda clase de orientación para la redacción. Si a alguien en aquel momento no le dio tiempo a copiar, pues aquí tienen otra oportunidad. precisiones. La idea central es la idea fundamental que se desarrolla en cada texto. Comienza por escribir tu idea central al inicio de la redacción. Hagan sus anotaciones. Fíjense, esta es otra oportunidad. Un texto tiene unidad cuando todas las oraciones giran en torno a su idea central. Se utilizan correctamente las preposiciones, las conjunciones, todo lo que vimos anteriormente. La coherencia es el orden lógico y el adecuado enlace entre las palabras y oraciones que conforman el párrafo, que conforman el texto. Tómenlo también. ¿Lo están tomando? ¿Vamos a otras precisiones? Antes de escribir el texto, ordena tus ideas. Escribe un título que te guíe para no perder la idea central. Mi texto. Pudiera Haberse llamado El buen maestro y sus virtudes. Puedes iniciar el texto con la presentación de tu idea central. Lo que hemos estado viendo en la clase. No abuses de los adjetivos. No es necesario usar palabras rebuscadas. Fíjense, no es lo mismo que no es necesario usar palabras rebuscadas a utilizar palabras que demuestren nuestros conocimientos, nuestra preparación culturales. Nuestra preparación cultural, palabras bellas. ¿Verdad? Porque no es lo mismo decir que el buen maestro es un surtidor de virtudes a decir que el buen maestro es un chorro de virtudes. O el buen maestro representa un chorro de virtudes. ¿Cómo estoy haciendo mi texto? ¿Cómo estoy haciendo mi texto? De la clase de español, pues yo utilizo una palabra bonita, una palabra culta. ¿Cómo estoy haciendo mi texto? Tus ideas tienen que ser expresadas con calidad y suficiencia. Con calidad, con claridad. Usted tiene que utilizar una letra legible que todos podamos entender. Usted tiene que presentar su redacción de manera limpia. No puede ser un borrador porque por lo general el maestro utiliza esta clase de redacción y utiliza la redacción que ustedes hacen para evaluarlos. Entonces, como les decía en la clase de orientación, este es el momento para escribir de manera bonita, escribir con una letra legible, porque es la cara de lo que ustedes quieren enseñarles a sus maestros. Construye ideas originales. No importa la temática que ustedes van a abordar. La temática no es la esencia para usted construir ideas originales o no. Es como usted lo dice. No utilizar frases hechas. Es utilizar sus conocimientos, sus criterios, sus valoraciones a partir de los conocimientos de ustedes, pero con expresiones que ustedes construyan desde sus saberes, desde sus conocimientos que son suyas, no son de otras personas. Y usted puede estar hablando del tema más recurrentes y del tema más actual y del más conocido. Pero yo lo expreso a mi manera, lo expreso con mis conocimientos, mediante mis saberes. Entonces, ¿entendieron lo que les he querido explicar? Entonces, a partir de este momento, ustedes van a ir revisando el texto que ya han ido construyendo. Insisto en que ese texto va a tener la temática que el maestro decidió. Que ustedes hablaran de la patria. A lo mejor hay quien ha hablado de los deberes de un estudiante. A lo mejor el maestro, como estamos en la jornada, pues indicó que hablaran acerca de sus maestros. Entonces, la temática no importa. Lo que importa es que ustedes tengan claro el algoritmo de lo que hemos querido trabajar en la clase. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cómo logro coherencia? ¿Cómo desarrollo mi idea central, mis ideas secundarias? ¿Cómo logro cohesión a partir de la utilización precisa de preposiciones, de conjunciones? ¿Cómo logro relacionar todas mis ideas? Revisenlo ustedes. Es importante que tengan claridad. Aquí realicé la introducción. ¿Vayan a verla? ¿Dónde está la introducción de su texto? ¿Dónde están las oraciones que tienen que ver con el desarrollo? ¿Dónde usted da argumentos? ¿Dónde usted da razones? ¿Dónde está la conclusión que usted cerró el texto? ¿Qué dio valoraciones, criterios? ¿Revisen? ¿Revisen si utilizaron algún marcador que lo pudieron trabajar en el texto? ¿Recuerden qué digo y cómo lo digo? Quizás el texto que ustedes están trabajando está integrado por tres párrafos. Pero quizás no, y entonces lo que tenemos es un párrafo con diferentes oraciones. ¿Revisen? Yo los dejo. Los dejo para que revisen. A ver, apropiense de su texto. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¡Gracias! 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 Trabajen ustedes con su texto. Revisenlo todo. Yo espero que sí hayan llegado a esta clase con una primera versión. Si alguien ha esperado la clase para empezar su texto, para comenzar su texto, entonces tenga en cuenta todo lo que hemos hablado en la clase de hoy. Entonces con unppso al final de la clase con una. No se saldere el Turkish. ¡Gracias! No se saldere el novio". ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Fíjense que como tarea queda que ustedes sigan revisando su texto. Que ustedes tengan en cuenta todo lo que hemos dado en la clase para que perfilen lo que han podido escribir. Recuerden que están trabajando el texto teniendo en cuenta la temática que orientó el maestro. Ya ustedes tenían que haber llegado a esta clase con un inicio porque para eso es la clase de ejecución. Para usted compartir con sus maestros, para leer una idea que quizás lo tenga un poco confundido y ustedes quisieran otra mirada, otra lectura para lograr mayor claridad. O sea, es una clase para que usted también vaya a donde está su maestro y comparta lo que usted ha escrito. En estos momentos no me lo pueden hacer a mí, pero sí con lo que yo he dado en la clase, ustedes pueden ir perfilando su texto, ajustando su texto. Bueno, como nos acercamos a ese día feliz que es el día del maestro, yo quiero hacer desde la clase de español literatura a todos mis colegas un regalo. Pero lo extiendo a esa linda familia que hace tantos meses también comparte la linda tarea de educar. Y se los voy a leer. Abre esperanzas y siembra luces al enseñar cómo se analiza el universo. Moldea imágenes y rompe esquemas acompañados de misterios. Original es el maestro. Descubre con sus encantos los más íntimos secretos. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor. Hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor. Te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza por darme esfuerzo para seguir que más te puedo decir no puedo soñar y reír gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti Hasta aquí lo que teníamos planificado para la clase de hoy. Siéntanse seguros y confiados de que van a llegar a la clase de revisión, de revisión de la redacción. Mucho más tranquilos, mucho más claros. Esa ha sido también la intención de esta clase. Recuerden cuidarse, protegerse, la salud es lo más importante. Si ella nos acompaña, todos los caminos son transitables. Hasta que nos volvamos a ver, que tengan días muy bonitos. ¡Gracias!